El 20 de enero inició el calendario escolar 2020 en la mayoría de los colegios públicos de Colombia. En Riosucio y otros municipios del departamento del Chocó, sus estudiantes y docentes acuden a los establecimientos educativos para sortear las mismas dificultades que desde hace años afectan los procesos de aprendizajes. Cansado de las precarias condiciones en las que a diario les toca recibir clases, los mismos estudiantes se han convertido en protagonistas de las luchas para exigirles a las autoridades garantías para que las condiciones en sus procesos educativos cumplan el parámetro nacional. Esto solo como un punto de partida, ese que nos permite concluir que difícilmente Colombia saldrá del deshonroso puesto de las pruebas PISA si en sus municipios hay instituciones educativas donde la mayor parte del año los estudiantes dejan de ver algunas asignaturas por la falta de docentes, donde las infraestructuras educativas están a punto de desplomarse o no son suficientes, donde no hay laboratorios, escenarios deportivos, bibliotecas, salas de sistemas, problemas de conectividad y hasta dificultades con el PAE y el transporte escolar. La demanda estudiantil en Riosucio la cubren cinco instituciones educativas. Institución Educativa Antonio Ricaurte, Institución Educativa Ambiental Liceo Saulo Sánchez Córdoba, Institución Educativa La Presentación, Institución Educativa Agropecuaria Nuestros Esfuerzos, Institución Educativa La Unión de Belén de Bajirá. Esta, a su vez, administra nueve centros educativos distribuidos en la zona rural. El pasado mes de marzo del presente año, el gobierno anunció importantes medidas para contener la propagación del coronavirus en el país, siendo el sector educativo uno de los más afectados con la suspensión de clases en colegios públicos y privados. Con esto, el calendario académico se vio modificado de manera sustancial. Así las cosas, la orden del gobierno nacional fue que las instituciones deberían ajustar sus planes académicos para continuar con las clases de manera virtual. En los últimos días, el gobierno nacional emitió los lineamientos que buscan darle continuidad al trabajo académico en casa y propiciar la reanudación de las clases presenciales de manera gradual y en alternancia con prácticas de bioseguridad. Sin embargo, muchas han sido las discrepancias por parte de miembros de la comunidad educativa ante el avance que ha tenido el COVID-19 y el riesgo que podría significar la presencialidad escolar. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, reveló el trabajo conjunto de más de un mes entre los ministerios de Salud y Educación para tener hoy los lineamientos de bioseguridad para el sector educativo. Se busca generar normas que permitan aplicar elementos de bioseguridad para el proyecto de retorno a clases en instituciones educativas bajo el modelo de alternancia, en el cual los niños van a clases unos días y otros no. Este anuncio se da en el momento en el que la evidencia científica señala que el COVID-19 tiene una menor afectación en niños y además la transmisión es similar a la de los adultos. Un llamado especial hizo el ministro a las entidades territoriales para que establezcan en sus planes territoriales la alternancia educativa. Las medidas deben respetar la integralidad del protocolo. Eso es muy importante para que todos los padres de Colombia tengan claridad frente a la importancia de lo que ha expedido el Ministerio de Salud en total concordancia con el Ministerio de Educación, señaló. Con este anuncio, se prevé que muy pronto se reanudarán las clases de manera presencial, de forma gradual y en alternancia con prácticas de bioseguridad. Pero, ¿sí está preparado el municipio de Riosucio para el retorno a clases de manera presencial bajo el modelo de alternancia educativa? Y nos hablan de lavado de manos cuando, como en el paraíso, no hay agua, ¿con qué se lavan las manos? Va uno a los colegios, están esos inodoros, mejor dicho, porque no hay agua. Entonces, ya era hora que tomáramos cartas en el asunto para suministrarle el agua suficiente a las instituciones y centros educativos para tratar de blindar a los estudiantes y a los docentes contra ese virus. ¿Cómo se encuentran hoy por hoy las instituciones educativas en materia de infraestructura? ¿Cuentan con los elementos de bioseguridad para dar cumplimiento a estos lineamientos? ¿Se puede cumplir con el aislamiento en aulas que no cumplen con las medidas regulares? Aunque es necesario señalar que las autoridades paulatinamente han venido atendiendo algunas de las problemáticas del sector educativo del municipio de Riosucio, como es la contratación por parte de la Administración Municipal de los restaurantes o programas de alimentación escolar y el transporte escolar. La Secretaría de Educación Departamental, en el tema de la falta de docentes, ha suplido algunos vacantes, pero hay muchas sin definir. Encontramos instituciones educativas deterioradas, sumidas en el olvido, falta de baterías sanitarias. En algunas comunidades les toca recibir clases a la interperie y tomar los alimentos debajo de los árboles porque carecen de restaurante escolar. Lo alarmante es que estos no son casos nuevos. Estas mismas problemáticas vienen debilitando los procesos educativos desde hace décadas. Sin embargo, pareciera que la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó no tiene una radiografía clara de estas instituciones y mucho menos alternativas estructurales para darle solución a estas problemáticas. Se acerca el regreso a clases de manera presencial bajo el modelo de alternancia y persisten estas y otras problemáticas en el sector educativo del municipio que dificultan el acceso al derecho a la educación de una forma digna y de calidad. Es claro que para afrontar estas problemáticas que se encuentran prácticamente arraigadas en la educación de este municipio, se debe tener en cuenta los aportes de los diferentes sectores de la sociedad y los useña que permitan la construcción de una macro propuesta que siente las bases de una educación de calidad. ¡Gracias!